Música Mi nombre es Juan José de la Torre, soy líder de transformación digital para IBM. La inspiración que tengo en lo que hago el día a día es ayudar a empresas, ayudar a organizaciones y ayudar a personas a reinventarse. Las claves de la transformación digital parten por la persona. Generar la necesidad y la energía de transformarse. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Partimos de entender nuestro cliente, partimos de entender nuestro usuario y de entender cuál es la propuesta de valor que queremos rediseñar y recrear para ello. Cómo creamos esta propuesta de valor y la transformamos en una experiencia que pueda ser entregada a los clientes. El rol que el diseño juega dentro de la transformación digital es prácticamente el elemento que une las piezas juntas. Entonces lo que buscamos es que mediante el diseño podamos por una parte traer los objetivos de una empresa, aunarlos y combinarlos con las necesidades de una persona para crear una nueva propuesta de valor. Dentro de esta transformación el rol de la tecnología es realmente ser el elemento conductivo que nos va a permitir entregar estas nuevas experiencias. Si hablamos de emprendimiento hay una relación que no se puede evitar que es la relación con el fracaso. El fracaso en sí lo tenemos que ver como emprendedores, como inversores, como un elemento clave hacia el aprendizaje y la evolución de un emprendedor.